Mi altanera sigue siendo lo indomable, pero de nada te va a servir tanto orgullo vas a terminar pudriéndote en la cárcel, pero al menos no te voy a dar el gusto de entregarte a mi hijo, ni te voy a dar el gusto de que te puedas quedar con Juan Pablo, y menos, te voy a dar el gusto de que seas tú quien me entregue, maldita, mil veces, maldita. Largo, suelta algo de aquí, suelta a verla, suelta a verlo, suelta a verlo de aquí.